Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos a los protagonistas juveniles de Juegos de Amor y Poder, nueva telenovela de Televisa Univisión. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. Este último trimestre del año, Televisa Univisión arrancará a grabar varias telenovelas para iniciar transmisiones a principios del 2025, y una de ellas es la que producirá Carlos Bardazano y que se titula Juegos de Amor y Poder. Esta ficción será protagonizada por Arad Betge y Claudia Martín, y entre su elenco destacan actores como Mayrin Villanueva, Eduardo Santamarina, Eric Chapa y Alejandra Barros. Juegos de Amor y Poder, título tentativo de esta historia, será una adaptación de la telenovela chilena Juegos de Poder. Y en este video, conoceremos a sus protagonistas juveniles. ¿De quiénes se trata? A ella la vimos recientemente dando vida a Ana Grajales en Marea de Pasiones. Tras este proyecto, la actriz Ariana Saavedra tendrá su primer protagónico juvenil estelar en las estrellas con Juegos de Amor y Poder. Y tras participar en melodramas como Minas de Pasión, el actor Eduard Castillo se integra a este proyecto como el protagonista juvenil. Las grabaciones de esta historia comienzan en octubre próximo, para llegar a las estrellas en el segundo trimestre del 2025 a las 9.30 de la noche. ¿Y a ti, qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye. Bye.